Nunca más vuelvas a tirar las cáscaras de limón. Haz esto y ahorra mucho dinero. Para comenzar, tomaremos nuestras cáscaras y las colocaremos dentro de una licuadora. A continuación, vertemos agua de acuerdo a la cantidad de cáscaras que tenemos. En mi caso tenía unos limones en remojo y decidí reutilizar esa misma agua. El saludo de hoy es para Sonia Lima desde Uruguay y Miguel Vega desde Orlando. Muchas gracias por apoyarnos y ver nuestros videos. Una vez esté todo licuado, tomamos un recipiente hondo y con la ayuda de un colador, separamos el líquido de la fibra. No olvides decirnos desde donde nos estás viendo para enviarte un caluroso saludo en el próximo video. Esta fibra que tenemos aquí, no la tiren, pueden reutilizarla, haciendo insecticidas para sus plantas. Cuando esté colado, lo siguiente a usar es el bicarbonato de sodio. De este usaremos tres cucharadas. También usaremos sal y agregaremos una cucharada. Ahora, tomamos un jabón líquido y agregaremos tres cucharadas más. Pueden usar cualquier tipo de jabón. El último ingrediente que estaremos agregando es el alcohol. También verteremos tres cucharadas. El alcohol es un ingrediente opcional y pueden usar cualquier tipo. Cuando todos los ingredientes estén en la mezcla, con una cuchara movemos muy bien, para que se mezclen todos nuestros ingredientes. Para finalizar, verteremos toda la mezcla en una botella atomizadora, para que sea más fácil de usar. Para verterla, nos ayudaremos de un embudo. Esta es una potente mezcla, sé que les encantará. Como han visto, me quedaron algunos grumos. Para disolverlos, agitamos bien nuestra botella después de tapar, y al finalizar estará listo. Yo lo utilizaré en mi estufa, que como observan se encuentra muy sucia después de haber cocinado la comida. Pueden usarlo para limpiar en cualquier parte. Este es un desinfectante y desgrasante muy potente. Tiene un rico aroma a limón, y lo mejor, es que te ayudará a deshacerte de la mugre más difícil, sin ser tan abrasivo y tóxico para ti, evitándote reacciones alérgicas y descamaciones en la piel, que pueden causar los limpiadores químicos. Además, te ahorrarás mucho dinero en caros desinfectantes, con el simple hecho de reutilizar. Haz la prueba y verás.